Bueno, seguimos la aventura donde lo dejamos Eh... Tenemos que llegar a la gasolinera Y... Entramos en esta coña de aquí Abrimos la verja Y estamos aquí Vale, el... Eh... Bueno, vamos a entrar Aquí va a pasar algo Ah, mira, el punto de control estaba aquí, vale Perfecto, mira, aquí Estoy al máximo Guau, aquí hay lo que no está escrito Vale, vale, vale Tenemos que volver ahí Si estamos escasos de... Oh, no Aguantamos aquí Tenemos ahí mucha munición Una sola Olvidada en el... Habería dos más de un coche ¡Muele! 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 El cuerpo de Staki desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz Perfecto Aquí tenemos un... Un buen sitio para cargar el arma y las pilas Vale, vale Me está resultando mucho más sencillo que la última vez La última vez me desesperé mucho No hay... Bueno, ¿para qué quiero? Si voy a tope Por aquí... Por aquí Abre, sí Respeta Y usar Vale Mira, ahí está la gasolinera Punto de control alcanzado Intentaré dejarlo en el punto de control Porque me es más fácil dejar de jugar y volver al punto de control Porque antes he dejado jugar y estoy continuando desde el mismo día anterior Reconocí la carroza que había visto en Brake Falls Sí, sí Al llegar con Alice Perfecto ¿Dónde está la Alice? Este tío está... Sumado Está loco De momento vamos bien cargados de pilas Vale Después de la locura que había vivido en la oscuridad Las luces de la gasolinera eran reconfortantes Por un momento al menos El mundo recobró la cordura Vale Perfecto Pues no ha sido tan difícil No Me ha resultado bastante fácil Bueno, también lo tengo fácil Eso también hay que decirlo Cuando llegamos faltaban dos semanas para la fiesta del venado Si la cuenta atrás del cartel era correcta Había perdido toda una semana desde entonces Sí, sí Igual es demasiado fácil Y estos botes que no sepa que son Supongo que serán coleccionables de Sting No No le veo otro lógico Entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda Está más desierto Mira Fua la carretera Es que a ver, aquí puedo ponerme a buscar cosas Como un loco Pero a ver, ahora mismo estoy muy lleno de... De todo ¿Puedo entrar aquí? No ¿Y aquí? No Pues ya está todo mirado La carretera no creo que haya nada por allí Así que al menos, joder Que corra un poco el tío Está cerrado No, está cerrado El taller estaba hecho un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar O que hubiera habido una pelea Mira, es que esto es una mierda Pero Escribiré Seguiré escribiendo Fuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tinieblas Ahora puedo oler su perfume en la habitación Llegaré hasta ella Lo resolveré La traeré de vuelta La historia se hará realidad Si paro, estará perdida No me lo puedo creer El de la tele era yo diciendo locuras Estaba perdiendo el juicio Que estás locos, chaval Teléfono, teléfono Oficina del sheriff Gracias a Dios, sheriff Sheriff Sarabriker ¿Y ustedes? Soy Alan Wake Escúchame, hemos tenido un accidente Mi mujer Alice ha desaparecido Cálmese, señor Wake Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake No hay ninguna isla en Cauldron Lake Desde la gran erupción de los años 70 Por favor Venga conmigo, la llevaré Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Escuche Vamos a aclarar esto Vamos a aclarar esto Por favor, suba al coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de todo esto? Caí en la cuenta De que no podía contarle lo ocurrido en el bosque No me habría creído Y no me hubiera ayudado a buscar a Alice No me hubiera ayudado a buscar a Alice No me hubiera ayudado a hacer un camino Pero no hay nada Ni en casa ni nada Ah, vale Aquí se acaba el primer episodio Vale, vale Tengo que decir Que lo que ha dicho De que no le puedo decir Lo que ha ocurrido en el bosque de la seis Lo había leído ya en una página, o sea que las páginas se advierten de lo que va a pasar en un futuro. Vale, pues vamos a ver el segundo episodio, a ver qué pasa. Yo no estamos en otra casa, a paso de una semana, hemos matado al coño de la semillera. Que no, me dio un buen río. ¿Ves? La música es bonita, oye. Nada, pero vamos a seguir un menudo. Anteriormente en Alan Wake. Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice. Gracias por venir aquí conmigo. Pensé que aquí podrías escribir. ¡No quiero oírlo, Alice! Ahora, ha desaparecido. ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado. Tengo una semana en blanco. Me atacaron hombres de sombra surgidos en una pesadilla. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. La cabaña había desaparecido. ¡Hola cielo! ¿Cómo ha ido? ¡Hacía un tiempo de perros! Vamos a explorar al primero esto. ¡Tengo un café! ¡Entrarás en calor! Aquí no creo que pueda coger nada. Porque no tengo ni ninterna ni nada. Vamos a explorar... ¿Qué es esto? Ah, mira. Vale. ¿Es mi casa y no puedo entrar en las puertas o qué pasa aquí? Ah, mira. Ahí está. Esto luego lo leo y me entero de todo. Lo que te cuenta la historia, vaya. Lo que va a ocurrir, lo que ha pasado. Te lo cuenta todo. Ah, una luchita. Una radio. Yo le doy a todo. Se ha declarado una alerta por temporal debido a las incesantes lluvias y nevadas en toda la zona de los tres estados. Pero no me importa un... Se aconseja a la población que permanezca en sus casas. Más que un poco da lo que me diga. En el anterior estuve... Un rato parado escuchando lo que decía la radio, pero va. Pero no es nada importante. Torpeza y... Fuera. Ya puse el café. ¡Genial! ¡Gracias! Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. De nuevo casi lo entiende, la verdad. ¿Dónde está Salis? ¿Qué? ¡Ey! Acabo de terminar los borradores de las portazas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. A veces, puedo hacer auténticos milazos, cariño. Esto es... Es que... Vamos a... Son muy buenas, de verdad. Eh, bueno. Hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. Eh, hablando de Barry. Ha llamado. ¡Alan! Alan, mira el cuadro eléctrico. Estoy aquí. Ya voy, cielo. ¡Date prisa! Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que... Me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Pobres, Dita. Pero es que... Cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero. Aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. Bueno, bueno. Qué bonito. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Ya. Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tú pese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sara, la Sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doug Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La Sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. No, pues aquí en esta sala no hay nada. No hay nada aquí. La vamos. Vale, estoy muy grande. Ya puedo correr. Ahí al fondo hay algo. Vamos a dar. Vale, 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 vale. Aquí no se puede hacer nada. Muy bien. Volveré más tarde para recordárselo por si acaso. Aquí me voy a dejar entrar por todos lados. No pude. Alice había desaparecido. Necesitaba ayuda para encontrarla. No podía irme. Alice había desaparecido. Necesitaba ayuda para encontrarla. No podía irme. Pero te puedes callar. Ah, una puta. A mí me importa. Me ha dicho que me esperaba allí. Encajaría bien allí de donde vengo. Como puede ver, está un poco obsesionada con el mantenimiento de las bombillas de todo el pueblo. Se niega a pisar las sombras y cosas así. En su tiempo, escribió un montón de cosas raras en el periódico. Bright Falls tiene una historia pintoresca, pero que pueblo no la tiene. Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero de verdad, que me estás contando una rayada... Este va a ser así. Ese nos manda aquí. A ver. Siempre ganas los concursos. No hay gente engineering. ui a este... ¿Esto es una rana? Ah, es un cerdo. No había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe, debo contestar. ¿Diga? Alan, ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Mañana, aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Ok. No, pero aquí lo pasas que puedo. En serio, son todos unos cansos. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Vale, termo. Y encendemos esto. Bien, amigos. Tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar. Dios, que necesito mis sueños reparadores. Una cosa más antes de ir. Sube. No, no puede subir. El carnet de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? Al, Al, gracias a Dios. ¿Dónde coño estabas? Lleva una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. Al, ¿qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Esto no puedo... No puedo bajarlo. Eh, una página. Oh, mira. Eh, oye, llevaba armas. La llevaba un montón de armas y me las han... ¿Me las han quitado todas? ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí no hay nada. Bueno, este juego es muy lineal. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia y la salvaré. Dejo las teles porque creo que son importantes. Las radios son, las radios son. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wade? Querría marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Bay. ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Oh! ¡Adi! ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wade, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les echen encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wade, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. Se nos quiere encerrar. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Ah, este me cae bien. Gracias al lado. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero, y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Rick, Barry lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wade. ¡Hasta luego! Como verá. ¿Quién es Max? Cabeza hueca. ¡Pasos, Don Broncas! ¡No es culpa suya! Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora. Incluso ha creado una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? ¿Ves? Lo mismo que he dicho yo. Este tío me cae bien. Mira, Barry. No sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espera aquí. ¿Qué me cae bien? Es que ha dicho exactamente lo mismo que yo. Es que el tío está... Tranquilo, chico. Casi he acabado. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila, cabañas? Un perro. Señor Wake, le daría la mano, pero están preocupadas. Lo siento. ¿Le importaría coger el formulario de registro de la mesa? Está justo detrás de Charlie Dientes Largos. Señor Al, no puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. Es mi mujer. Ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Óyeme, te has golpeado la cabeza. Al tío, por Dios. Tienes que entender que suena como si estuvieras loco. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a reírnos de Barry! Este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Puede decirme cómo llegar al Overspeak? ¡Claro! Está al final de la ruta de senderismo. Siga los caminos y llegará. No tiene pérdida. Es un lugar precioso. Gracias. Vamos para arriba. ¿Te estás pidiendo que me crea que le disparaste a un tío que hizo ¡puff! Y desapareció. Un tío a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca, con mangas atadas a la espalda, y que se alimenta a base de pastillas. Siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me di... O sea, claro, porque si no este tío se tira ahí media hora hablando, claro, no es plan. Me cortas como un loco, Alba. Al... Al... Hay que hablar con la sheriff o con el FBI. ¡Joder, Barry, la matarán! Barry, esto no es un puto debate. Me voy al Loverstick. Dijo que fuera solo. Vale, vale. Eso lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. Dime cómo puedo ayudarte y lo haré. Sí, quédate aquí. Si mañana por la mañana no he vuelto, llama a la caballería. Jesús, hombre, Jesús. Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos paletos son peligrosos. Odian a los turistas. Acabará todo como en defensa, pero sin banjos. ¡Ay, sí! Jesús. Este sitio intenta matarme. Seguro que está lleno de moho y esporas, de hiedras venenosas o Dios sabe qué. No hay 15% de comisión que lo pague. Muy gracioso, Al. Muy gracioso. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Me quedaré aquí a oscuras hasta que vuelvas. O hasta que me coma un monstruo. Si dejamos así con la luz apagada, ¿pasa algo? Habíamos vuelto al colo. Vamos a dejarla con la luz apagada, hombre. Filas. Anda, vale, vale, vale. Y no tengo más armas, ¿no? No tengo más armas, solo tengo una puzla al interno. Vale, vamos a reunirnos con Rusty. A ver qué nos dice. ¿Me sabes cuáles son? ¡Déjalo! ¿Te pones de los nervios? ¿Pasa algo si le doy? Muchas veces algo... No, ya no le hice nada. Por aquí no hay nada. Aquí te espero, Al. Defenderé el fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. Fijo con llave. Es un crack el tío. Aquí no hay nada. Sigamos el camino. Lo puedo ir más rápido, sí. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba. Y tenían a Alice. No, no, no. No, no. ¡Bienvenidos al programa, amigos! Como prometimos, nuestro querido doctor Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plank? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. ¡Oh, oh! No sé si este es el secundario, porque por arriba había uno en camino. No lo sé, realmente. Como dije en anteriores episodios, no sé cuál es el principal y cuál es el secundario. Es que estoy viendo que me ha dado un susto que no... ¿Aquí he estado ya? No, aquí no he estado. ¡Eh! ¡Patear! Voy a coger cositas, a ver qué hay. No hay nada. Hay cuervos por ahí. Pero aquí no ha habido nada. ¿Qué armas llevo, por ejemplo? Yo llevo una pistola. O sea, llevaba bengalas y llevaba de todo. Me voy a coger la luz. Me voy a coger la luz. Secundario. Es que quiero ir al principal. O sea, quiero ir por el secundario, mejor dicho. O sea, solo había una hoja. Punto de control. Página. La visión me dejó sin frazas. ¡Coño! ¡Vamos! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones?! ¡Ah sí, aguante! ¡Ya voy! ¡Por favor, ayuda! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Madre mía! ¡Lo que ha pasado aquí! ¡Punto de control! ¿Quién me oye? ¡Me dejóla! ¡Me ayuda! ¡Sí, ahora voy, ahora voy! La oficina del guarda estaba cerrada. Necesitaba una llave para entrar. ¡Socorro! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Hay alguien aquí! ¡Atrás! ¿Señor Wake? ¡Mierda! ¡Ha pasado! Tal y como estaba escrito en esa página que encontré. Fue así. Estaba tan oscuro. Volverá por mí. Debe pedir ayuda. En la oficina tengo la llave. Claro, Rusty. Aguante. Vuelvo ahora. Quien hubiese hecho aquello no podía andar lejos. Rusty había encontrado una página del manuscrito. Me ayudaría a entender qué había ocurrido. Pues lo vamos a dejar aquí. Que ya llevo mucho tiempo. Mira, tengo una llave. Tenemos que ir al otro lado donde no he podido entrar antes. Y a este pobre hombre... ¡Buah! Lo que le han hecho. ¿Algo fuera? No. Solo hay un camino ahora mismo. Así que nada. En el próximo episodio vemos qué... Ha pasado. Y qué pasará. Hasta la próxima.